Hola muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video. Estaba extrayéndoles el juego de terror Inside the Walls, que al traducido al español sería algo así como a través o dentro de las paredes. Un juego corto de terror, donde la descripción nos dice que hemos sido llamados a la casa de nuestra abuela debido a que se escuchan unos sonidos extraños en la casa. Entonces nos han llamado para que fuéramos a investigar qué es lo que produce estos sonidos. Y pues aquí es donde comenzamos básicamente, este es el menú del juego. Vale, vale, vale. Inside the Walls, un juego hecho por Lucky Salmon. Ya he traído algunos juegos de este mismo creador, la verdad es que han estado buenardos. Vamos a ver qué tal va a estar este. Y nada gente, sin más que agregar, vamos a comenzar con el juego. Vale. Tenemos estamina. ¡Joder! ¡Uf! Empezamos bien. No tengo linterna. ¿Eh? ¡Uy! Ok, tenemos una nota aquí. A ver, leer. Vale, dice. Hola, gracias de nuevo por llegar tan tarde. Gracias de nuevo por llegar tan tarde. Traté de llamar a otro exterminador, pero después de las últimas visitas se niegan a devolverme las llamadas. Los ruidos comenzaron hace unos meses y solo necesito que alguien me busque. Soy un amor. A la preocupada... Estaba preocupada que fuera un ratón o algo así. Por favor, sírvase cualquier cosa en el refrigerador. Gracias de nuevo. Con amor, abuela. Voy a entrar a una mosca aquí, men. Vale. A ver qué habrá pasado anteriormente para que ningún exterminador quiera venir ahora, ¿no? Podemos abrir el refri. Parece ser. La puerta ha quedado abierta, ¿eh? Sonado aquí, ¿no? Bienvenido a casa. Tremendo televisor, ¿no es el que tienen aquí? Vamos. Ya. No veo nada, ¿eh? No hay nada para... Ver un bombillo o algo. Esto. Ok. Carajos. Pasando acá. Nada, aquí. En esta habitación y en la otra. Está súper oscuro. Vale. Subir. Ah, que la puerta... Ah, que puedo saltar. Es que no he leído lo que dice ahí. ¿Ahora qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿What? Vale. Creo que hay que buscar otra forma como que de subir. Puede ser que hay que buscar otra forma como que de subir. Puede ser que hay que buscar otra forma de... Ojo, otra nota aquí. Esto no estaba antes. Toma el teléfono. No inventes. Pero no veo nada, ¿eh? ¿Qué está el teléfono? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck? Vale, pero el teléfono... No me voy a acercar a esa... Dios, si ahí la puerta está... No me puedo ir, sin más. No puedo. No hay salida, literalmente no hay salida. Va a tener que ir por allá, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Dios. Dios. Código. Código. Ah, el código de las notas, ¿no? Vale, por acá no hay entrada. Las notas que habían botadas en el piso... Tenían un... Un código, creo. Subido, ¿eh? Vale. Las notas, ¿dónde estaban? Había una aquí. Siete. Nada, ¿cierto o no? Estaba acá, creo, ¿eh? Vale, siete. Siete, uno. Falta una, no, también. Ahí hay otra. Un siete. Siete, uno, ¿ok? Está la otra. Bueno, aquí no más. Siete, uno, tres. En orden que las encontré, ¿no? Sería siete... Siete, tres, uno. Creería yo, ¿no? Siete, tres, uno. Siete, tres... ¿No? ¿No? Siete, uno, tres. Uy. Va a estar detrás, ¿cierto? Oyo, yo, yo, y... Oyo, yo, y... Oyo, yo, yo, y... Vean los sonidos. Hay algo ahí. Está bloqueada. Uy, que susto No me esperaba que apareciera así de golpe Pues, diría que ese es el final, ¿no? Imagino Porque no hay más que hacer, o sea, abres El acceso al segundo piso Y Ya, ¿no? Termina El acceso al segundo piso y te mata Ahí termina Uh, bueno, ha sido un juego corto Pero la verdad El uso de los sonidos está bien hecho Y El scream del final El jump scare La verdad es que no me, o sea, sabía que iba a haber algo ahí Pero no me esperaba que me saltara así literalmente En la cara Así que nada, gente Hasta aquí el video, espero que les haya gustado Desde así, ya saben, pueden dejar su buen like Su comentario Y suscribirse para estar atentos A más videos de juegos de terror Que esté subiendo ¿Vale? No siendo más por el momento Me despido Y Nos veremos en el siguiente video Hasta pronto